Hola amigos, bienvenidos a El Balonazo. Bueno, yo soy Elba Jiménez y vamos a hablar un poquitito nada más acerca de la final de Roland Garros, que estuvo muy, muy bonita. Bueno, fue Novak Djokovic contra Babrinka. Yo juraba que ya Novak Djokovic por fin lo iba a conseguir después de vencer a Rafa Nadal, que iba a ser el octavo hombre en conseguir el gran slam carrera. Eso consiste en tener los cuatro gran slams más la medalla olímpica, obviamente de oro. O sea, Federer no tiene ese récord que todos ustedes dicen, ¡Ay, sí, 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 Federer tiene todos los récords del mundo! Pues no, eso no lo tiene. Sí tiene medalla olímpica de oro en dobles, pero no, no en cingos. De plata, nada más. Pero bueno, fue una final muy emotiva, fue de cuatro sets. La verdad es que Babrinka jugó un partido excelente, impresionante. Todo le salió. Novak Djokovic, yo creo que también tuvo el problemita este de que su partido se suspendió. Y tuvo que jugar un set más, bueno, la mitad del cuarto set más el quinto set el sábado. Así que ya llegó un poco más cansadón y no había descansado tanto mentalmente. Yo sé, yo sé que esos son puros pretextos, pero la verdad es que sí, los tenistas tienen que descansar y en sí, todos los deportistas deben de descansar. Pero lo más emotivo de la noche, o más bien del día, lo que pasa es que allá se veía muy de día, pero ya era noche, fue la ovación de pie que le dieron a Novak Djokovic. Duró como tres minutos, dos minutos, y eso porque le interrumpieron el sonido. Pero fue increíble. Djokovic llegó hasta las lágrimas. Babrinka también estaba llorando. Un partidazo muy, 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 muy emotivo, de verdad. Y Babrinka después también tuvo su ovación de pie, pero la verdad es que Djokovic nos partió el corazón a todos. Y yo creo que más que eso fue muy, muy buen tenis. Ya pudo con Rafa Nadal, que no está en su mejor momento. Djokovic sí está en la cima, en la cima del tenis ahorita, y en la cima de su carrera, yo creo. Pero el siguiente año yo creo que sí se lleva la Copa de los Mosqueteros, Dios quiera, porque lo tiene todo. Tiene disciplina, tiene mentalidad, tiene rapidez, tiene técnica. Es un tipo de verdad impresionante. Así que vamos, no le, por la Copa de los Mosqueteros, con Tokio. Bueno, yo soy Alba Jiménez. Por favor, no se despeguen de Referee.mx. Besitos. Bye.